Un placerazo que me doy, que nos damos al entrar en contacto con Dami Catanzaro. Dami, querido, ¿cómo andás? Emilio y Juano, te saludamos. Bienvenido a otra galaxia, querido. ¿Cómo va? Buenas, todo bien, por suerte. ¿Cómo va por allá? Bien, qué bueno escucharte, papá. Un placer tenerte, de verdad, ¿eh? Un lujazo. ¿En qué andabas? Seré curioso. Eh, nada, la realidad es que estaba aquí en casa, recién terminé de comer, así que... Bien, tranquilo. Estaba preparando esto. Estaba preparando ya para... Está muy bien. Buenos horarios estás manejando, Dami. ¿Sabés por qué? Aparte arranco con la curiosidad. Primero quiero aclararles a todos los que están del otro lado si se perdieron la primera de nuestras charlas. Dami es el creador de Cafecito, que difícilmente haya gente que no conozca de qué se trata esta tremenda herramienta. Creo que plantearlo como herramienta sirve y es válido. Perfecto. ¿No? Me parece que es mucho más que resumirlo a una aplicación, a una posibilidad. Es una herramienta absolutamente y concreta que tiene que ver con esto del crowdfunding, que también hay algunos que por ahí no tienen mucha idea de qué se trata, pero es una suerte de financiamiento colectivo. Dicho todo esto, Dami, valía la pena, porque hay gente que por primera vez por ahí escucha incluso hasta el programa, decirles que... Dami es una persona que ustedes tienen que seguir en las redes. Esto se los aconsejo yo porque lo hago y porque me encuentro con un universo inmenso. Dami te va a contar y te va a recomendar sobre alguna aplicación determinada, te va a hablar de inteligencia artificial, te va a hablar también y se va a sumar alguna causa como puede ser en este momento la triste noticia de lo que están viviendo en la Patagonia, que Dami quiero que charlemos sobre eso, pero además también vamos a incorporar a esta charla las criptomonedas, un mundo fascinante, que yo cuando te leo, Dami, no entiendo nada. Imagínate, yo paraba en mis 40 y mis dificultades. Me parece un mundo inmenso en el que igual quiero entrar, por lo menos para saber de qué se trata, para saber con cuánta profundidad deberíamos conocer este tema, si es el futuro realmente o a convivir con el estilo de vida y de moneda que llevamos hoy. Pero bueno, insisto, hay un montón de temas que quiero charlar con vos, Dami. En primer lugar, podemos arrancar por ahí, por esto, la posibilidad que también ofrecés desde Cafecito, cuando te enteraste de los incendios en la Patagonia y activaste, ¿cómo funciona también la aplicación y tu mano como para dar una mano? Valga la redundancia, ¿no? Bien, perfecto. Sí, en realidad, tipo, me tiraron el consejo de los amigos, me dijeron, che, ¿por qué no activás por este lado también? A ver, Cafecito ya está abierto para cualquier ONG que quiera sumarse, tienen la posibilidad, me mandan tanto un mensaje a mí como a la página de Cafecito y les podemos dar una mano con lo que necesiten para que puedan operar a través de la plataforma. Pero, nada, me dijeron un par de amigos, che, ¿por qué no empezás a mandar un par de mensajes a la gente que está ayudando para la Patagonia? Fue como, che, es una idea bastante buena. Así que, además de tirar mensajes, aproveché a publicarlo en Twitter, que de hecho se viralizó bastante y estuve hablando con varias ONGs que están en el tema. Hasta ahora, nada, estuve viendo la plataforma por ahí, pero buenísimo, la verdad que, por lo menos, no sé, si quieren tener este segundo medio como para juntar dinero por ahí, además de tenerse de bus y todo lo que están haciendo, lo pueden hacer y lo tienen, lo tienen abierto. Bueno, me parece espectacular arrancar por ahí porque, evidentemente, también ya habíamos contado tu historia y tu experiencia de cómo nace Cafecito, que es buenísima la historia, pero, en este caso, esto profundiza también esa idea de ser puente sobre causas particulares o causas generales. En este caso estamos hablando de algo a nivel país que yo, incluso habiendo nacido en Chubut, pero a la distancia, hoy viviendo en Buenos Aires, me cuesta tratar de dar una mano y saber desde qué lugar puedo hacerlo. Entonces, nuestro lugar con Juano como medio o como difusores de, es nuestra obligación también hacernos eco de esto. Pero, por otra parte, digo vos y la gente que se dedica a esto, a las startups, a ver de qué manera con la tecnología también, ¿no? ¿Cómo funcionamos como engranaje para intentar un mundo mejor? Porque ya la última vez habíamos hablado de eso, Dami, que hay como un estigma, ¿no? De la tecnología, del avance, del tiempo, y de que las cosas, entre la inteligencia artificial y la robótica, vamos a terminar siendo víctimas de todo este mundo. También para los que... Sí, 100%. ¿No? 100%. Yo creo que la tecnología, la realidad es que puede ayudar un montón en todo esto. Y si bien, a ver, tipo, ya mismo la tecnología que usamos para difundir todo esto, difundir en Twitter, difundir en Instagram, es, ya tenemos los medios para que, además de la televisión, poder, por nuestra cuenta, hacer toda esta difusión, ¿no? Claro. Bueno, después aparece Mercado Pau, aparecen un montón de plataformas que también te pueden ayudar a lograr todo esto. y con Cafesto dije, bueno, está la posibilidad, tengo la plataforma, si quieren usarla, usenla, están invitados. Claro. A ver que salió, más que nada, por ese lado. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, con Dami también habíamos hablado de la inteligencia de las cosas, la inteligencia artificial, digo, la internet a la orden y lo que se va a venir, pero también pensaba en esto, Dami. Yo estoy leyendo mucho, siguiéndote, por supuesto, damos, con la profundidad que está entrando, están algunas, ¿no?, las celebrities de este tiempo, uno de ellos es Elon Musk, y las criptomonedas, que, insisto, a mí me parece fascinante, pero no entiendo nada. Y quiero preguntarte vos, que allí estás en el Metipo, aparte, lo que me gusta de Damián es que aconseja, o te tira un hueso, porque en general uno piensa que es para pocos, es un mundo muy particular, pero hay como una cosa media entre hacker, rebelde, ¿no?, como con el sueño de equiparar al mundo. ¿Hay algo extraño que nace con las criptomonedas o es una cosa que entiendo mal yo? Sí, sí, sí. A ver, el tema de la cripto no es que vos solo no entendés, hay mucha gente que realmente entiende. Es más, yo tampoco entiendo bien en profundidad cómo funciona el tema de las criptomonedas, pero, bueno, estoy un poquito más metido en el tema de, capaz, que otras personas. A ver, para empezar, tema de cripto. Hay un universo gigante en lo que es cripto. Tenés Bitcoin, tenés Ethereum, tenés muchos tipos de lo que llaman altcoins, que son como las cripto no oficiales, por así decirlo, que en realidad existen, tienen un precio, tienen un valor y se mueven con diferentes redes, ya sea Lycon, Dogecoin, apareció Uniswap ahora, con toda una red aparte, con toda la red Ethereum también. Pero mucha gente, a ver, empieza el hype por las criptomonedas por el valor. Nosotros vemos que ahora, por ejemplo, creo que están 50.000 dólares o 56.000 dólares un Bitcoin, y vimos todo el hype de todo lo que subió en muy poco tiempo. Exacto. Y empieza lo que se llama FOMO, el fear of the missing out, el miedo a quedarse afuera de esto. Y esto termina condenando a mucha gente también, porque dicen, che, pará, me estoy quedando afuera de algo que puedo ganar plata, y no, o sea, va a ser todo lo contrario. Si no entendés realmente cómo funciona esta tecnología, cómo es Bitcoin, cómo se mueven las inversiones, posiblemente metas guita y la pierdas toda. Es tipo instantáneo. Bueno, te digo que nos sacás un peso de encima, porque yo era de ese paquete de avinagrados que está pensando, me estoy quedando afuera de una buena, porque es lo que leo, porque es lo que recibo. Y además, ¿sabés por qué, Dami? Porque yo me acuerdo hace un tiempo atrás, largo, no recuerdo cuántos, pero fueron años, que alguien por ahí, en el mismo circuito en donde estábamos nosotros, te estoy hablando de muchos años atrás, había traído la noticia de que nacía el Bitcoin, y era esto que costaba creo que hasta un dólar, era una cosa como muy de fácil acceso. Y claro, creo que a lo que nos pasó a muchos es que no le dimos pelote, eso pasó, era parte del futuro. Y de repente, en este corto lapso, como bien decís, estalló, aparecen figuras, insisto, como la de Elon Musk, aparecen movidas de pibes y de pibas que están rompiendo la bolsa. Aparece como todo lo que pudimos ver, no sé, en Matrix, ¿entendés? En películas de ciencia ficción. Y están pasando hoy cuando ni siquiera nos hacíamos la idea de que podía pasar. Entonces es como muy movilizante. Totalmente. ¿No? Yo creo, sí, a ver, yo creo que es una tecnología interesante, es una tecnología para tenerla presente. No creo que en el corto plazo vaya a reemplazar lo banco, ni nada por el estilo, pero es una tecnología para tener presente, entender por lo menos por arriba, muy por arriba, cómo funciona. Es tan fácil como agarrar Google y poner Bitcoin 101, Bitcoin 101, que es, o YouTube, cualquiera de esos, y fumarse un videíto de, no sé, 15 minutos, 10 minutos. Y con eso van a tener una idea básica de lo que es. Ya con eso ya van a estar adelantados a muchas personas que escucharon Bitcoin, o no sé, lo leyó en un diario, o lo que sea, y no entienden bien el concepto de cómo funciona, o de qué es la blockchain, o cómo funcionan el comprar, vender, esto del precio que sube como una locura, está en 56 mil dólares. Yo creo que esto, o sea, lo primero y principal es leer, leer e informarte, por lo menos con lo básico, de cómo funciona el tema. Después, si te querés meter, métete. La verdad es que hay muchos lugares locales para meterse. Tarripio, Satoshi Tango, ahí tenés, podés, tipo, a cualquiera, no sé, vas a alguien que lo vende y le podés transferir, tipo, a su cuenta, y ellos te devuelven Bitcoin. Hay un montón de maneras de comprar, ya sea Bitcoin o cualquier otro tipo de criptomoneda. Pero sí, o sea, lo primero de todo es informarte, informarte de cómo funciona, informarte qué es. Porque no es como comprar una acción, por ejemplo, en una empresa que vas y le compras, qué sé yo, a Galicia o Tesla o al que sea, sino que tiene una fluctuación mucho mayor, porque, a ver, tipo, también hay que entender el tema de que es descentralizado, de que esto vive porque hay máquinas que están, lo que se llama la minería, que hay máquinas minando y procesando todo este tipo de, de, cómo le digo, como redes, están creando una red donde no es una persona, un banco o una institución lo que la tiene, sino que son miles y seguramente millones, la verdad que no sé cuántas habrá en este momento, pero de máquinas minando a lo largo del mundo. Que esto también trae un problema bastante grande, que es el consumo energético, de algo que se viene hablando también mucho, de que Bitcoin consume demasiada energía. Y el otro día creo que lo comparaban con Argentina, creo que tipo el consumo de Bitcoin a lo mismo que el de Argentina, es como muy heavy. Sí, sí, sí. Toda la parte del minado también en cuanto al medio ambiente. Claro, divino. Entonces hay como un montón de cosas para leer, hay un montón de cosas para meterte. Y está bueno, está bueno irlo siguiendo. Yo, por ejemplo, yo lo vengo siguiendo, yo no tengo invertido un solo peso en ninguna criptomoneda, para que te des una idea. Era la pregunta obligada. Yo si meto algo. Era la pregunta obligada, a mí yo te iba a decir. Sí, no, no. Yo si meto algo es para probar cómo funciona. Como probar, tipo agarro, meto un par de pesos, pruebo cómo funciona algo y capaz que lo dejo ahí o me voy. Pero actualmente no meto como inversiones o no tengo GIT ahí. Por un tema de que, como no estoy 100% metido en el tema este, digo, está bien. O sea, lo veo de lejos, le presto atención, Leo, pero al no estar tan metido, no me gusta la realidad. Claro. Meterme así por meterme, por el hype del momento. Sí, 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 por supuesto. Si no, más que nada, me gusta lo que es la tecnología en sí, lo que mueve esa tecnología. Claro, entenderla. Claro. ¿Juanito? Lo que sí tenemos que hacer es guardarnos bien las contraseñas, porque viste las últimas noticias que estuvieron dando vuelta, que gente que perdía 3 Bitcoin, que lo habían comprado cuando estaban 4 dólares, y ahora no se acordaban las contraseñas, les quedaba un solo intento para poder entrar. Viste que se dieron un par de esas noticias. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, hay un porcentaje muy grande, no me acuerdo, está publicado el porcentaje, no sé si es un 30 o 40% de criptomonedas que no van a ser recuperadas nunca. Claro. Porque gente que, no sé, en algún momento capaz que minó o compró lo que sea y se olvidó la clave o se olvidó lo que era la wallet donde la había guardada y está ahí, se quedó, está volando. Increíble. Damián, sigue en pie esa idea de ir transformándola. Por supuesto, esto arrancó justo unos meses antes, hablando de cafecito, no volviendo. Arrancó unos meses antes de, o un tiempo antes de la pandemia y demás, obviamente con la pandemia ayudó un montón, más allá de que es una herramienta, como decíamos recién, para post-pandemia, no, es una herramienta, punto, llegó para quedarse, está buenísimo, pero había leído por ahí que tenía la idea de ir también asociándola como a una red social, que se pueda interactuar entre los distintos que forman la comunidad de cafecito, ir llevándola, como que esos eran los próximos pasos o un deseo a un futuro cercano. ¿Vas laburando en eso? ¿La vas pensando? ¿Vas tirando redes para ir creciendo por ahí? Sí, sí, sí. Hay dos desafíos muy grandes que se vienen ahora. Uno es este, el de convertirte en una red social, pero el otro que es donde le estoy metiendo más foco ahora es poder llevar a cafecito a Latinoamérica en sí. Actualmente el cafecito está en Argentina y tengo mucha gente de afuera que me está hablando Chile, Colombia, Uruguay, México, que me están diciendo, che, queremos usar la plataforma acá y hace ya bastante tiempo vengo, nada, hablando con un montón de personas que me están dando una mano, también que entienden mucho más del tema de cómo funciona, ya es como escalar una plataforma para llevarla afuera, porque, a ver, entra toda la parte de medio de pago del exterior, de cómo empezar a armar una empresa, fuera de Argentina, hay como un montón de pasos y ahora me estoy centrando 100% en eso, nada, cerrando contrato, burocracias y todos los papeleos y cosas que hay en el medio para lograr esto, pero por esto viene bastante bien y creo que ya dentro de poco vamos a ver cafecito en algunos países ya diferentes a Argentina. Y el tema de la red social también tiene toda una parte burocrática, porque uno por ahí piensa, bueno, hace un par de conexiones, digo, como programador o conjunto con otros programadores que te ayuden y demás, bueno, van interlazando y van intercalando las distintas relaciones en las que hoy forman parte de la comunidad de cafecito, pero digo, no es tan así, debe haber también toda una parte burocrática, permisos, cuestiones legales, asesorarte con abogados, digo, como medio... La parte legal no es tan fuerte, porque ya es como... Ya la parte legal ya está puesta en la plataforma, entonces ya no requiere de vuelta, no requiere tipo rehacer toda una parte legal, sino sí requiere toda una programación muy fuerte de nada, ahora empezás a tener un feed, podés empezar a seguir gente, podés empezar a dejar comentarios, a dar likes, a convertirla en una red social, como tiene que ser, y sí requiere una programación muy fuerte por atrás, pero sí, estas son las dos cosas que se van a venir ahora dentro de poco, o capaz que dentro de poco, dentro de los próximos meses, porque es lo que estoy trabajando y es a donde quiero que salga y es a donde quiero que vaya a cafecito. Dentro de un par de años viene Facebook, viste que a Facebook le gusta comprar todo, todo lo que le pueda llegar a ser un poquito de sombra, lo que le hace ruido, lo que le interesa, y dice, venga, tome, pum, dame Instagram, dame esto, dame WhatsApp, perfecto. ¿Hay un número pensado en el imaginario? ¿Se juega con eso? Te vas a dormir y decís... Realmente no jugué. Por esto yo te la doy. A ver, juguemos, ¿no? Juguemos por este número que tengo acá de fantasía, yo la entrego. No, o sea, número la verdad pensado, no tengo idea. Si llega a venir Facebook, el número va a ser grande. Abultado, sin duda. Claro que sí. Claro que sí. El número claramente no va a ser chico, sí, sí, sí. Pero la verdad que no tendría ningún problema venderse la Facebook. Viene Facebook y le digo, tome, vamos. Claro, claro, claro. Todos estos ceros. Te digo que lo interesante, escuchándolo, quiero aclarar que estamos hablando con Damián Catanzaro, lo pueden seguir en las redes, el creador de Cafecito, pero decía, el valor agregado de Dami y los chicos y chicas que tienen características similares al trabajo que vienen realizando, o la sensibilidad también para entrar en este mundo, las inquietudes, bueno, todo lo que es Dami, hace pensar que, si vos vendieras, como te ofrece ese juego tan lindo y tan tentador, Juan, o que viene Mark, te pone la chequera ahí, vos sabés que, vendiendo cafecito, en el hipotético caso de que eso pueda llegar a suceder en algún momento, evidentemente, si es que no lo estás haciendo ahora, hay otras inquietudes. Porque imagino que será como una suerte de hijo, entendiéndolo de una manera romántica, pero también habrá otras cosas que decís, o sea, por un lado empiezan a surgir estas inquietudes y tengo estos desafíos, pero tu cabecita inquieta debe estar pensando en un montón de otras cosas también, al mismo tiempo, más allá de todo lo que te está llevando estas novedades que van a traer a parejas cafecito. ¿Es así? Sí, la realidad es que me cambió, a ver, me cambió un montón de la guía desde agosto del año pasado que dejé de trabajar y me puse a trabajar, dejé de trabajar en una empresa y me puse a trabajar en cafecito, como que me cambió bastante la mirada de todo también y cómo, Arco, cómo llevar un proyecto adelante de las cosas que me fui equivocando, de las cosas que fui aprendiendo, empecé tipo gracias a esto, pude hablar con un montón de CTOs de empresas muy copadas que me dieron una mano y me dijeron, che, mirá, yo tipo tuve estos errores, tomalo, dejalo, fijate si te sirve, ¿entendés? Claro, claro, como una comunidad, perdóname, a mí, una comunidad con buena vibra, porque es verdad lo que decís, nosotros venimos de una escuela, justamente de esto, medio old school, que es muy rigurosa, son laburos de horarios como, ¿no? de nueve horas en una oficina, con el culo en la silla, más que por objetivos o por también la libertad, sobre todo en el ámbito creativo, digo, que incluso, qué sé yo, hay gente, diseñadores, por poner, no sé, una disciplina, que están bajo también esa rigurosa manera de ver el laburo, pero también empieza a haber otro camino con esto de la autogestión, con la tecnología, con los medios, las redes, etcétera, donde sí vos podés entrar, pero que vos, evidentemente, has tenido los mismos miedos que puede tener cualquiera de dar ese salto, de no tener que, ¿no? Porque es, viste que la zona de confort tiene como una, para mí tiene como un doble filo, porque hay algo que, si está bueno lo que haces, es el reconfortante para vos y funciona, viste, nos comimos ese cuento de salir de tu zona de confort, insisto, creo que la idea siempre es igual buscar nuevos desafíos, que en ese orden está bueno también, pero en esto, que es, me valgo por mí mismo, tengo 20 años, dejo todo, que en su momento te debe haber representado lo mismo que hablaste con tu viejo, yo quiero que hago, estudio o laburo, y si el estudio no entra, pero todo lo que es laburo me apasiona y me multiplica, evidentemente hay algo que está cambiando, o en tu caso particular funcionó. Claro, sí, sí, a ver, es totalmente así, es el tirarte a la pileta, si bien, a ver, yo no me tiré a la pileta sin tener un colchón atrás, dije, sí, o sea, tipo, estás abandonando capaz que un trabajo donde estás cómodo, donde te pagan bien, y donde ya estás hace varios años y tenés una cierta, un cierto piso, por así decirlo, a mandarte a hacer esto y decir, bueno, vamos a ver cómo funciona, pero bueno, es algo que como que quería hace mucho tiempo, la verdad, es algo que ya como intenté muchas veces y en algún momento tenía que salir, salió ahora por suerte, pero en algún momento iba a ser que salga, si no salía ahora iba a seguir probando, es algo que así. Sí, sí, bueno, lo inspirador resulta para mí en dos puntos, uno, que generalmente hay como un estigma, viste, que se dice, y bueno, pero viene de una familia acomodada, le tiran unos mangos y entonces sí puede emprender, entre comillas, viste que el emprendedurismo tiene como también ese gris que debe existir, pero también hay un montón de otra gente que incluso en el camino con mil frustraciones, mil fallas, cosas que no salen, de repente hay una que sí, estamos contando una que sí y una que se está multiplicando y se está expandiendo y es inspirador para nosotros. Estoy convencido de que es así, sobre todo porque cómo arranca la charla, pensando que lo que está haciendo Damián incluso le mete acción a causas como por ejemplo lo que sucede con los incendios y con otras también, otros emprendimientos. Dami, sigo pensando en esto de lo que se va a venir, ¿no? Del futuro. Insisto, siempre es muy cruel pensar en eso, pero viste, atravesados por una pandemia que todavía no se va, yo te he leído también de una manera muy inteligente en la comunicación, crítico con algo, que volvemos a lo mismo, perteneces al grupo que más está revolucionando este momento, incluso desde lo relacionado con el coronavirus, y vos también tenés esto, ¿no? Hablábamos de recién terminaste de comer, estás con mil reuniones, estás expandiendo cafecito al exterior, pero se te nota tranquilo, ¿no? Como me voy a dormir y me voy a dormir, me levanto y me levanto, se puede convivir, ¿no? Con ese quilombo emocional y con estar... Se puede, es difícil, o sea, es algo que como que tenés que aprender a vivir de esta manera, por así decirlo, o sea, vivir, pero yo estoy mucho más tranquilo así que lo que estaba antes, por ejemplo, trabajando en relación de dependencia, por así decirlo. A mí me gusta mucho más este estilo de vida, poder llevar yo mis horarios, poder tener yo las reuniones que quiero, o sea, poder regular yo mi vida, por así decirlo, que tener un trabajo de 9 a 18, aunque me paguen más, aunque esté más estable, lo que sea, o sea, me hace más feliz esto y por eso es que se me ve más relajado también, porque disfruto mucho más hacer esto que estar haciendo otra cosa. Está muy bien, Y es algo muy recurrente en la gran mayoría que pasa, ¿no? Que pasa de un lado a otro, en líneas generales muy difícilmente tengan que, o sea, que quieran volverse para el otro lado, ¿no? El que tuvo la experiencia de por ahí las 9 horas, ¿no? O el trabajo más, tac, tac, la verdad que cuando, cuando da el giro, ¿no? Por distintas circunstancias, porque se la juegan algo personal, porque pasa a lo mismo que estaba haciendo, pero de manera freelance o lo que sea, difícilmente, o sea, generalmente le pasa lo que te está pasando a vos, difícilmente quieran volver, salvo alguna fuerza mayor, pero digo, es muy común también eso. Sí, no, es re común. Lo noté con un montón de amigos, con un montón de gente conocida también, de, capaz que en la pandemia, o capaz que antes de la pandemia también, se fueron a hacer freelance para decir, vamos a probar, ¿no? Y en el momento lo que hacían era laburar de noche de freelance y tenían su trabajo en relación de dependencia. Y cuando vieron, capaz que el freelance le dejaba un poquito más, dijeron, bueno, para, voy a empezar con esto. Y ya en cuando empezás a acomodar tus horarios a como vos querés, a capaz que agarrás y decís a las 3 de la tarde, decís, ché, para voy a cortar, me voy a ir a entrenar. Y de 3 a 4 te vas a entrenar y después volvés y seguís laburando y seguís haciendo lo que vos querés. O agarrás, te pones a laburar de noche, porque hay muchos programadores también, no son programadores, diseñadores de todo tipo que les gusta laburar de noche porque está como mucho más tranquilo. Y ahora te laburan de noche y capaz que están tipo a las 3 de la mañana laburando, ¿entendés? Es como un ritmo de vida muy diferente que lo adaptás a tu gusto, o sea, como vos querés. Pero bueno, todo esto tiene que estar también en una disciplina de no pasarte y cumplir, ¿no? Con todo esto. Bueno, pero esa es una palabra clave, la de la disciplina que también en algún momento puedes sonar dura como palabra así sacada del contexto que le estamos dando, pero evidentemente uno necesita un orden, organizarse, que en mi caso es lo más complicado. Mi gran fantasma ha sido ese, la organización. Entonces me enquilombo, todo se me va pasando, mis agendas son un desastre. No es porque tenga mil actividades, pero es difícil. Cuando vas acomodándote y más cuando aparte dependés, insisto, vos una cosa es que tengas el orden de tengo que llegar a un laburo, tiene que ser a tal hora, me voy a tal otra hora, me acomodo así y así. Vos ahora manejás tus tiempos, manejás tu lugar de trabajo, los encuentros que estás teniendo evidentemente, más allá de las distancias, esta situación merece, juegan con lo virtual, hay algo en lo físico que falta, pero hay otra cosa que me imagino, Dami, yo ahora me entusiasmé con estas reuniones que están apareciendo y esto que está expandiéndose de cafecito, debe ser interesante el juego que se genera, ¿no? En esas charlas, los intereses, cuando olfateás algo medio extraño, porque todos estuvimos en algún momento en alguna reunión de tipo laboral o con... Debes estar en una situación, en un momento muy movilizante, ¿verdad? Lo digo. Sí, no, sí, es algo que se... A ver, ya tener que hablar de algún tipo de contrato o algo de eso, ya te moviliza para otro lado, empezás a decir ok, qué onda, ¿entendés? Tipo, esto me conviene, esto no, empezar a hablar con gente que ya pasó por todo esto y por todas las experiencias y cómo los cagaron de mil maneras diferentes. Bueno, pero estaba pensando en eso, justo, Dami, porque vos tenés el primer miedo que tenés es eso, que no me caguen, porque nace desde una cuestión, antes había hecho el paralelismo con el hijo, entendiéndose lo que es el proyecto personal de uno y cuando empieza a crecer, pero en este caso, claro, debés estar jugando incluso con gente de ligas mayores, gente fuerte, con una guita fuerte también, más allá de eso, no me refiero solamente a la cuestión del dinero, me refiero a los intereses o a qué puede pasar con algo que es propio que empieza a jugar con leyes de otros países, con situaciones diferentes, con la propiedad intelectual que siempre tiene grises, entonces, insisto, debe ser, y voy con lo mismo, muy movilizante este momento para vos. Sí, muy movilizante, pero es interesante al mismo tiempo, es interesante porque no lo viví de otra manera, la realidad es que si no te meteste en el juego, no es algo que vas a conocer por trabajar comúnmente de 9 a 18, es algo totalmente diferente y que si te interesa, bueno, lo tenés que hacer, pero si no, podés seguir tu laburo común y corriente y ya está. Damián, en esas charlas que tuviste con la gente que ya pasó antes, digamos, vos haces tu experiencia pero te podés juntar con gente, dices, che, ojo acá, te van a querer cagar con esto, con otro, en algún momento sale la charla de, indefectiblemente, en algún momento te van a cagar, digamos, como que de esas no te podés escapar de última, tratar de que te caen lo menos posible, más o menos eso, pero digo, es medio inevitable que en algún momento dices, uh, mirá acá me la pusieron con esto. Es, la parte de cagarte raro es, ya en cuanto buscas, para que te caen tiene que pasar con muchas cosas diferentes y es, ya empezar a hablar de, capaz que inversionistas, empezar a hablar de todo ese tipo de temas que no es algo que busco ahora. Claro. Si bien, a ver, hablé con muchas de estas personas para preguntarles, che, ¿cómo funciona el tema de las inversiones? ¿Me conviene entrar en inversiones? ¿Me conviene decir por mi cuenta? ¿Qué debería hacer para seguir creciendo el cafecito? Y bueno, muchos me empezaron a explicar de cómo era el tema de inversiones, cómo era levantar plata, qué me convenía hacer, qué no. A ver, todo esto terminamos cerrando en que, a ver, yo no quiero levantar guita, no me interesa levantar guita, no me interesa agarrar guita a otras personas ahora. Si lo es que lo voy a seguir haciendo yo todo por mi cuenta. Pero bueno, ahí me contaron un montón de temas de cómo son las negociaciones, cómo empiezan, lo mismo con vender, o sea, si quiero vender cafecito, todo lo que implica en el medio venderlo, todos los contratos o las partes que se hacen, hay un montón de cosas muy interesantes que, sí, seguramente te pueden cagar en alguna y tenés que, nada, estar al tanto y llevar a gente que sepa del tema para, bueno, minimizarlo, ¿no? Sí, sí, bueno, salgamos, perdón, salgamos de acá, de este pantano, porque nos estamos yendo a un futuro que probablemente le falte un montón y que quizás, claro, ni siquiera llegue, pero, me parece que es como lo positivo de habernos metido también en este territorio es saber que uno tiene como la fantasía, por lo menos de este último tiempo, de, quiero hacer una aplicación, a ver qué se me ocurre y me salvo, está reinstalada esa idea, ¿viste? como, porque es la manera, es la forma y porque hay algunos ejemplos que te llevan a pensar en eso, pero, en el medio, todo lo que relata Dami la dificultad o el empeño o esa dinámica de la que charlaba hace un rato, lo mejor que tiene Cafecito es esa posibilidad, Dami, que vos estás acercándole a mucha gente que lo necesita una manera de financiarse y en este sentido, hoy sabés que puede haber mucha gente con muy buenas ideas, con muy, este, muy buenas intenciones, pero lo más difícil hoy por hoy es conseguir la guita y hay gente que lo toma así, ¿cuánto cuesta un café? Tanto, este es mi aporte y así va sumando, bueno, tenemos el caso de Maraté hace poco, no está rompiendo todo ese pibe, es ese pibe la verdad que increíble, lo que está haciendo es una locura, o sea, lo vengo siguiendo desde que hizo la primera colecta creo que para, con las dos camionetas, a los huichis, sí, a la comunidad huichis, una locura total, como dos palos en un día, en menos de un día, y no solo, por ejemplo, ayer, no sé si lo siguen a Coscu, también de la Coscu Army, juntó, creo que dos millones y medio para una chica que había tenido un accidente de tránsito y lo juntó en cuatro horas, ¿entendés? Como un stream de cuatro horas, es una locura, es tremendo la movilización que pueden tener estas personas y también el aporte de toda la gente que tiene atrás que agarró y puso, aunque sea dos pesos, pero termina contando. Exacto, bueno, pero por eso, Dami, hay también en el mundo de las fantasías o de esas ideas que muchas veces han quedado truncas, yo me acuerdo hasta de cuando era chico que siempre había un, bueno, si llegamos a poner un peso cada uno, pagaríamos tal o cual cosa. Bueno, está sucediendo eso de verdad. Hoy la tecnología, hoy las redes y este concepto que hasta el momento yo creo siempre hablando de grises y de sinsabores, el influencer como concepto siempre estuvo más relacionado como al vago, al que mueve la gente pero que no aporta y en este caso para mí rompió todo. Concretamente porque tal vez toma una magnitud hasta ahora inalcanzable para cualquiera y porque le puso causa y efecto a lo que sucedía. Digo, la causa concretamente es lo que pasaba en la comunidad huichí como bien contabas vos Dami y ahora ocho palos juntó para las madres de la trata que coincidió con el 8M y que creo que en ese mundo de la coincidencia de la sincronía y de todo lo demás a vos te tiene que agarrar andando las cosas no se dan porque si hay después una suerte de coincidencia pero este pibe es consecuente te guste o no hace 3-4 años atrás estaba con la movida de mil pesos de propina y algo que evidentemente lo mueves de ese lugar y consiguió una como como una aceptación y un link muy auténtico porque la gente la pone cualquier loco puede estar pidiendo plata y acá digo cafecito funciona como puente también de muchos que lo necesitan y algunos que aportan hay atrás esta misma inercia hay que si o sea pasa mucho hay dos como ramas diferentes está la rama de bueno de Santi Martía que agarra y se pone el mismo a juntar para un beneficio X y la gente como ya cree en él y ya confía en esa persona le terminan donando se genera una confianza entre todo su círculo y después pasa también del lado de los creadores cuando buscan financiarse ellos mismos de ok yo consumo hace mucho tiempo el contenido de esta persona no sé me hizo bien un montón de veces me gustaría darle algún tipo de no sé un tip lo que sea y bueno en Cafesto también entra de este lado y y agarra eso agarra él ok te doy 100 pesos 50 pesos lo que sea y se termina termina siendo un montón de dinero y ya con poco dinero en realidad ya termina generando algo para el creador que hizo que viene hace tantos años o hace el tiempo que sea haciéndolo por amor al arte y que te caigan 50 pesos de la nada porque hiciste un meme o no sé una historia que te alegró el día alien es un montón termina siendo un montón además te ponés a trabajar y después te ponés a laburar también con con más ganas en el sentido digo lo hacías sin ganas o lo hacías de ganado no por supuesto pero digo eso también te va motivando es un motor para justamente seguir haciendo cosas nuevas mejor qué sé yo el que necesite comprar algo de tecnología aprovecha y si gana unos manguitos lo compra y se moderniza y hace cosas mejores para digo es una cadena también no es un removilizador es un removilizador por ejemplo hace poco un pibe que hacía cómo se llama esto que hacía como retratos retratos de de famosos bastante conocido el pibe estaba trabajando en la network del gobierno haciendo unos bocetos y unas cosas increíbles y dijo che o sea ya no como que no puedo seguir más porque la máquina tiene sus tipo tiene cierta memoria ciertas partes donde se metraban y dijo che quiero tipo comprarme una máquina se metió en cafecito y creo que fue en dos días le tiraron guita pero por la cabeza y se compró una recontra máquina y ahora está streameando los dibujos que hace con una calidad muchísimo mejor y es todo la comunidad atrás la comunidad atrás que lo viene bancando y lo bancó para ver esto bueno mira todo esto lo celebramos profundamente en un minuto se autodestruye esta charla porque la tecnología en este caso no nos ayuda a nosotros pero Dami quiero agradecerte profundamente el tiempo quiero que haya una tercera una cuarta una quinta todas las charlas posibles durante el transcurso de este año porque sé que aparte siempre con la amabilidad que te caracteriza te sumas y yo lo celebro te quiero agradecer mandándote un profundo abrazo de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes y cuando quieran me mandan un mensajito y nos sumamos chao papá un abrazo grande nos vemos un fenómeno un fenómeno Dami Catanzaro lo siguen en Twitter en Instagram un laburo tremendo el de Damián